Me encuentro con el doctor Hernán Pérez Montesinos, él es cirujano plástico porque bueno, definitivamente luego de haber pasado el cáncer después de quedarte sin cabello, también te ves en el espejo o sea, súper planita, sin tus pechos, sin tus mamas y eso también te afecta mucho, pero gracias a Dios hay una cirugía ¿En qué momento una mujer ya luego de haber atravesado el cáncer y haber superado este problema, en qué momento ya está apta para esta cirugía y poder quedar, digamos, como nueva, como antes? Bueno, primero quiero hacer un saludo y una exhortación prácticamente a la admiración que todos tenemos por estas supervivientes que esos son, se conmemora, ustedes saben, mañana el día del cáncer de mama y efectivamente pues una exhortación a todas estas mujeres valientes que efectivamente han sobrevivido esta dura enfermedad, ¿no? que son un ejemplo para todos nosotros luego de una cirugía de mastectomía, pues quimioterapia o radioterapia que prácticamente los servicios de oncología han salvado la vida de la paciente posterior a eso nos toca salvar la autoestima de la paciente Porque nosotros las mujeres, o sea, por lo general somos todas vanidosas y bueno, te puedes poner una peluca, esperar que te crezca el pelo pero hay que hacerse una cirugía para poder aumentarse el pecho Indudablemente, entonces es un proceso largo porque es un proceso que podemos dividirlo en tres fases ¿Ya? Después de la cirugía de mastectomía pues habrán visto en muchos programas de televisión o lo han explicado artistas o a veces en redes sociales como ven, la mama queda sin mama se ve el tórax totalmente plano y una incisión muy larga donde pierde por lo generalmente el pezón que atraviesa todo el tórax entonces eso es un impacto psicológico terrible en la mujer o en la superviviente del cáncer de mama ¿Pero después de qué tiempo? ¿Ya lo superó? Lo superó, apenas el servicio de oncología nos da la autorización que podemos proceder, que ya no está activo el cáncer ¿Cuántos meses más o menos? Por lo menos tres, seis meses Tres, seis meses Hay veces que se puede hacer incluso la reparación inmediata Inmediata Cuando el caso está apto, sí se lo puede hacer inmediato pero lo normalmente es que se lo haga indiferido ¿Pero puede ser el caso de que reaparezca el cáncer? Bueno, eso más tendría que verlo el servicio de oncología No es muy frecuente en la residuidad Pero no tiene nada que ver con la cirugía No es porque me voy a operar, me puede pasar algo Indudablemente que no No corre riesgo El paciente que se va a operar es porque es un paciente que está apto y que efectivamente la idea de que haya una residuidad del cáncer no está dentro de los porcentajes Y si reaflarece el cáncer puede sacarse la prótesis Tendría que volver a sacarse la prótesis Pero eso no es un caso frecuente Normalmente lo frecuente es que la paciente superviviente del cáncer Ya ha sido tratado Ya ha sido tratado Y en un primer momento ya vamos a hacer tres procedimientos El primer procedimiento es donde vamos a poner un expansor tisular Es una especie de prótesis ¿Verdad? Que está primero desinflada Se va llenando con solución salina Por decirlo con palabras sencillas Y esta vejiguita Por decirlo así Se va inflando cada 15 días 15 días 15 días Y va expandiendo la piel Va expandiendo la piel Porque en un primer momento El tórax queda plano Sin tejido No hay espacio para poner el implante Entonces Hay que hacerlo poco a poco Creamos ese espacio poco a poco Más o menos en unos dos a tres meses No hay que tratar de dejar el expansor tampoco demasiado tiempo Posterior a ello Ya la paciente Digamos que ya se ha llenado con unos 300 Máximo 350 por lo general ¿Verdad? Ya se hace el cambio por el implante definitivo Ya es un implante de gel de silicón cohesivo Y antes Previamente había La utilización de injertos de piel Para crear luego la areola y el pezón Porque la paciente en este caso Solamente con verse el volumen de su mama No es suficiente Ella para sentirse femenina Para sentirse mujer Quiere verse el pezón Ah, ok Indudablemente la areola Y recordemos que lo pierde Entonces Actualmente No solo el tamaño Sino también También quiere verse Pues su areola Su pezón Para sentirse mujer Indudablemente Entonces Ahora hay técnicas Mucho más sencillas Que son prácticamente Es como un tatuaje Es una micropigmentación Donde se tatúa la areola Ah, se puede tatuar Y por supuesto Y queda casi perfecta Y luego pues con una especie La sensibilidad se pierde de pronto Sí, obviamente Indudablemente Doctor Y luego pues se hace una jareta Y se forma un nuevo pezón De una manera Visualmente puede quedar muy bien Muy bien Queda muy bien Muchísimas gracias Doctor Muchas gracias Realmente ha sido muy valiosa su visita hoy Bueno, para todas las mujeres Que están padeciendo de esta enfermedad Bueno, lo importante siempre es Detectar a tiempo Por suerte este cáncer El cáncer de mama Se puede operar Y puede rehacer su vida Y estar perfecta como antes Así que recuerden siempre Tocarse y detectar Puede salvar su vida